Música Último bloque, último bloque de la mesa Estamos muy pasados de tiempo Si no me van a retar Así que, Telegramas Express Les propongo Cedo el mío a la próxima Muy considerada Ana de su parte A ver, Marcelo Yo quería dar Una felicitación pública A Mariana Mota No solamente porque fue electa A la Comisión de Derechos Humanos Sino que va a ser su primera presidenta A la institución nacional de derechos Va a presidir el primer año Y el 31 próximo es cuando asumen oficialmente Digamos, todas las autoridades nuevas Y Yo no soy quien para criticar A la Suprema Corte de Justicia, ni mucho menos Y odio cuando La justicia Falla a favor de mis intereses Y es bárbara Y cuando falla en contra Es una porquería No, eso Eso es terrible Para nada, es horrible Para la democracia Eso es terrible Entonces, sí quiero decir Que la Suprema Corte de Justicia Tiene la facultad De que los jueces Que están impedidos De hacer otra cosa Excepto docencia Este En muchos casos Los jueces Creo que te han limitado En la cantidad de horas Que puedan dar docencia Porque pueden tener Los únicos dos cargos a la vez Este Y sé que la jueza Mariana Mota Que acaba ahora Tiene que renunciar Porque el trámite que hizo Para que le conservaran El cargo Para que, pues Esto es por cinco años La Comisión de Derechos Humanos Este No la autorizaron Este Me parece algo increíble Puede haber Evidentemente Habrá razones Constitucionales De continuar como jueza ¿Verdad? No No le permiten Conservar el cargo Conservar el cargo No puede ser No, no, no Por supuesto No, no No le Pero cuando termine Su función La Comisión de Derechos Humanos No puede volver Al cargo que tenía anteriormente Me parece algo Algo inaudito Evidentemente Habrá alguna traba legal No la conozco Yo no soy jurista Este Me parece inaudito Desde el punto de vista Del sentido común De Ciudadanos Común y Corrientes Que alguien Que es juez Que fue votada Para un cargo Que Nada menos Que en la Comisión De Derechos Humanos ¿No? A nivel nacional Que depende A su vez Del poder legislativo No puedan Este Se ve impedida De volver De que descuiden El puesto Gonzalo Bueno, yo tengo Un telegrama muy cortito En nombre de Juan De Ana De Marcelo Y tuyo Romina Con el cual Ustedes no van a poder Estar en desacuerdo Por supuesto que no Desde ya Desde ya Y es bien cortito Dice Feliz cumpleaños Emiliano Bien Exactamente Feliz cumpleaños Eso Levantamos ya Hoy temprano Pero nos sumamos ahora A los saludos De feliz cumpleaños Y Juan No Tampoco Bueno No le sigamos a cantar Pero para la próxima Lo ensayamos ¿Les parece? Con el ruso Con el ruso El ruso se hubiera animado A cantar Pero ojo Porque ellos convierten Cualquier cosa Cualquier cosa Hasta el himno nacional En una murga Ya los he visto Ya los he visto Ellos son Juan y el ruso ¿No? Sí No, no, no Gonzalo y el ruso Gonzalo y el ruso Mi dedo iba para allá Para la vereda de enfrente Juan y yo acá Y el ruso que se cuide Un frente solidario Sí, el ruso que se cuide Y el ruso que se cuide Se vienen las noticias actualizadas Las trae ahora Wilmar Amaral Y después La Mesa del Tiempo Libre Con todas las recomendaciones Para el fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!